A través de la fotografía, descubre un universo de lugares que han sobrevivido al paso del tiempo. Desde su mirada, el periodista y fotógrafo camagüeyano Lázaro David Najarro recrea sitios de las primeras ocho villas fundadas en el país. Su muestra personal Cuba, arquitectura y naturaleza acoge 25 imágenes que reflejan detalles del patrimonio edificado de Baracoa, Bayamo, Trinidad, Camagüey, Santispíritu, Sulabana, Santiago de Cuba y Remedios. Aparecen, entre otras, la farola El Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre y la Plaza del Himno en Bayamo. Es una selección de alrededor de 25 fotografías de un libro que está en proceso de determinación, que se llama Cuba, una excursión por el tiempo, que fue la beca creación literaria 2018 de la unidad en Camagüey. Es decir, que es un recorrido por las primeras ocho villas fundadas por los españoles en Cuba, es decir, a partir de Baracoa, hasta Remedios, que yo la considero como la octava villa, por el estado de conservación que se encuentra la edificación en ese lugar. En la Galería Armando Bonet, ubicada en la seda de los comunicadores sociales, el público puede apreciar inmuebles con valores históricos y arquitectónicos. La exposición Cuba, Arquitectura y Naturaleza recoge ese latir de siglos reflejado en instantáneas sobre las primeras ocho villas fundadas en el país. Desde su lente, Lázaro David Najarro logró armonía entre lo colonial y contemporáneo a partir de los colores y la luz. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.